Cuando tu percepción esté limpia de ego, la verdad que buscas emergerá enfrente de ti, porque siempre ha estado allí. No hace falta que busques, la verás, la verás con los ojos del corazón. Esta es tu función, por eso has venido aquí. Solo tu ego puede oscurecer la luz que te dirige a tu función. Deja de querer controlar y cree esta verdad. Tú tienes una función. Cumplir con tu función es felicidad. Déjame que te cuente un cuento. Hace mucho, mucho tiempo las plantas empezaron a poblar la tierra. Primero empezaron a germinar, después a desarrollar sus ramas y hojas y más tarde a dar frutos. La vida en la tierra era plácida y feliz, pues todas las plantas estaban contentas de lo que habían recibido de la madre naturaleza y disfrutaban con esa abundancia natural. Sin embargo, había un árbol que se sentía descontento. Cuando llegó la cálida y húmeda primavera y sus tallos empezaron a salir a la superficie, lo primero que vio fueron las estrellas en el firmamento y quedó absolutamente fascinado. Ese árbol descontento era el manzano. Siendo aún un débil tronco con ramitas pequeñas y hojas tiernas, llamó a la diosa madre de la naturaleza y le pidió. Madre naturaleza, quiero que mis frutos sean estrellas como las estrellas que hay en el firmamento. La madre naturaleza le contestó. Espera, manzano, espera un poquito. Lo que pides se te dará. Pronto verás tus frutos brillar como estrellas en tus ramas, como las estrellas lo hacen en el firmamento. Ese primer verano, aunque el árbol aún era pequeñito, ya empezaba a tener flores en sus ramas y miraba las estrellas cada noche en el cielo, deseando brillar como ellas. Así que volvió a llamar a la diosa madre de la naturaleza. Madre naturaleza, pronto mis flores darán frutos. Quiero que mis frutos sean estrellas, estrellas como las estrellas que hay en el firmamento. Ten paciencia, confía en la madre naturaleza. Verás como lo que pides se te dará. Pronto vendrá el otoño y tus estrellas estarán donde hay que estar. Al final del verano, las ramas del manzano estaban llenas de bonitas y sabrosas manzanas. Pero el manzano, viendo esas manzanas colgando de sus ramas, volvió a llamar a la madre naturaleza para quejarse, pues sus frutos no se asemejaban para nada a las estrellas con las que él se imaginaba brillar. Quizá no has mirado bien, le dijo la madre naturaleza. Las ricas y sabrosas manzanas del manzano pesaban en sus ramas y caían al suelo. Cada una de ellas le parecía un fruto totalmente espantoso. Nada comparado con las bonitas estrellas que había allí, arriba en el firmamento, brillando incesantemente cada noche y que con tanta insistencia había pedido a la madre naturaleza. El manzano se sentía triste, triste y apagado, sin luz y enfadado con la madre naturaleza. Pero un día una de las manzanas de su más alta rama cayó al suelo y se partió, de una forma inesperada. El manzano miró a esa manzana y lo que vio le sorprendió enormemente. En el corazón de la manzana había una estrella. Cada una de sus manzanas era una estrella y había cientos de manzanas en sus ramas. Por tanto, había cientos de estrellas. Era tal como él quería y la madre naturaleza le había dicho que así sería. Y con esa nueva percepción, ese amoroso pensamiento, el manzano empezó a brillar y a ser feliz por siempre jamás. ¿Te habías dado cuenta? Normalmente, cuando partimos una manzana por la mitad, lo hacemos siempre de la misma manera, de arriba a abajo. Pero cuando la partimos por el centro, las semillas tienen forma de estrella. ¿Dio la madre naturaleza al manzano lo que éste le pidió? Por supuesto que sí. Sólo que el manzano no lo podía ver porque miraba buscando encontrar lo que su ego buscaba. Y no se daba cuenta que su luz tenía otra forma, otra intensidad. Como al manzano, la madre naturaleza te ha dado a ti todo lo que necesitas para cumplir tu función. Y tu función es ser feliz. Esa es tu función. Tu función y tu felicidad son una misma cosa. Y esa felicidad es luz que te ilumina. Y esa luz iluminará a los que aún están en la oscuridad. Que ser feliz es perdonar, soltar, dejar ir. Llámalo como quieras. Es lo mismo. Sin el ego, la verdad aparece y te hace feliz. Tu única función es soltar esos pensamientos que atacan tu luz natural, tu invulnerabilidad. Y en ese estado de paz, tu luz brilla con total intensidad. Hay un camino para soltar el ego. Entrenar tu mente. Así que recuerda a menudo que tienes una función que cumplir. De tantas veces como sea necesario durante el día, antes de acostarte y cuando pensamientos que oscurezcan tu luz aparezcan en tu mente. Tengo una función que cumplir. Mi función es ser feliz. Soy la luz que ilumina la oscuridad. Y tengo todo lo que necesito para ser. Soy y es suficiente.